Muy buenas tardes hermanos, gracias al Señor esta tarde por este tiempo, este hermoso privilegio que el Señor nos permite para estar reunidos delante de su santa presencia. Bendiciones entonces para cada uno de nosotros y también bendiciones para quienes siguen con nosotros, ¿verdad?, mediante las redes sociales. Les deseamos que los estudios que se han estado presentando por la mañana y en esta tarde, pues contribuye al enriquecimiento de nuestra vida espiritual. Tomemos nuestras Biblias en el nombre del Señor. Y hemos estado considerando en este hermoso estudio que los hermanos con anticipación han preparado textos bíblicos mal interpretados. Ese es el tema del estudio. Textos bíblicos mal interpretados. Y me corresponde observar con ustedes uno de ellos. Aquí en el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Señor. San Mateo, capítulo número 24. Y el texto que es mal interpretado, no por todos, ¿verdad?, por algunos. Es el texto número 13. Y leámoslo así de primera intención, ¿verdad? Dice así, más el que persevere hasta el fin, este será sal. Ahí nomás. Vean, hermanos, que cuando nosotros, predicadores y ancianos, todos en general, así apresuradamente, ¿verdad?, vamos al culto y a veces no tenemos preparado el mensaje y queremos tratar algo sobre la perseverancia. Vamos y tomamos este texto. Pero, a veces, hermanos, este texto es mal interpretado porque queremos aplicar o queremos aplicarlo al tiempo actual y con ello nosotros caemos en el error de decir o asegurar que la salvación se obtiene perseverando, porque eso es lo que el texto quiere decir. Entonces, esta tarde en el nombre del Señor, observemos allí que para en vez de poder observar el versículo, tendríamos que seguir la línea del cual el versículo nos está hablando. Necesitamos tener tiempo, tenemos que orar al Señor, tenemos que preparar el tema, el mensaje. Cuando caemos en esta mala interpretación, es causa de que nosotros no estamos preparados para el ministerio. Entonces, desacomedidamente, vamos, abrimos las sagradas escrituras y la aplicación es incorrecta. Y a raíz de esto, surgen las dudas, se quedan sembradas las dudas en el corazón de muchos hermanos y ustedes se han dado cuenta cómo en nuestra actualidad hay cuantas circunstancias difíciles que nos han sobrellevado a polémicas, a conflictos, hasta nos ha privado de comunión a causa de la mala interpretación de las sagradas escrituras. Por ejemplo, la hermenéutica, hermanos, que es la ciencia que es útil para interpretar el texto, dice que no hay otro libro más perseguido por los enemigos y triturado por los amigos. Los enemigos son las personas no conversas, no cristianas, ellos critican de la palabra de Dios, ellos no quieren verla, ellos odian, si es posible, la palabra. Ahora, los amigos, o bien sea los propios, nosotros, a veces trituramos la palabra del Señor, le damos mala interpretación, la aplicamos mal. Y así como este versículo, hay un sinnúmero de versículos, hermanos, los cuales son mal interpretados. Voy a mencionar alguno de ellos. Menciono, estos no van a aparecer en el estudio, por ello, como decía el hermano anteriormente, si usted tiene su lapicero, tome nota. Por ejemplo, al igual que este, cuando usted lee Santiago y lee la Carta a los Romanos, vamos a encontrar allí aparentemente diferencias. El apóstol Pablo a los Romanos explica que la salvación es mediante fe sin las obras de la ley. Hay, hay verdad, sin obras, solamente la fe para justificar. Pero cuando nosotros leemos la Carta de Santiago, nosotros en el capítulo 2 y el texto 17 en adelante, nos damos cuenta que la fe sin obras es muerta. Es posible allí que muchos extraen esa base para enseñar entonces que la salvación es por obras mediante allí Santiago. Pero ¿qué hay ahí? Es una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos es lo que enseña es que la justificación delante del Señor es mediante la fe sin obras, es decir, sin las obras de la ley. Y Santiago, lo que quiere decir Santiago es que Santiago está corrigiendo algunos errores de algunos que se conformaban tener una fe imaginaria, solamente mentalmente, olvidando así, hermanos, olvidando así las obras necesarias, o bien sea la buena actitud, las buenas relaciones personales de los creyentes. San Pablo habla de la justificación delante de los ojos de Dios. Y Santiago habla de la justificación o de la aprobación o de la evidencia de nuestra salvación delante de los hombres. Por ejemplo, otro versículo más en el Evangelio de Juan, capítulo 6, texto 48. Ahí hay otra palabra en la cual se entra en contradicción. Es aquella que dijo el Señor, El que comiere mi carne y bebiere mi sangre tiene vida eterna. Cuando usted lee ahí, dice que los discípulos se quedaron tan sorprendidos y comenzaron a murmurar. ¿Cómo es esto, comer la carne del Hijo del Hombre? ¿Cómo se puede entender, hermanos? Hay que seguir el contexto, hay que leer el contexto. El contexto enseña, el contexto explica que el comer la carne, el comer la sangre, el beber la sangre, literalmente, para nada nos aprovecha. ¿Qué pasaría si comiéramos literalmente la carne y nada aprovecha? Más sin embargo, la palabra del Señor se debe de interpretar en el sentido espiritual, hermanos. Comer la carne, beber la sangre, es apropiarse de la obra expiatoria del Señor Jesucristo con todo su corazón, el cual nos trae la vida eterna. Se da cuenta cómo nos enseña el contexto. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, texto 26, cuando encontramos nosotros en cuanto a la institución del partimiento del pan, allí volvemos o vuelven a tropezar cuando no tenemos las herramientas para interpretar. Allí el Señor instituye el partimiento del pan. Y Él dijo, hablando del vino, del jugo de la vid, esto es mi sangre. Hablando del pan, esto es mi carne. Y sabe, hermano, muchos han caído en el error de que esa es base para la enseñanza de la transformación. Y a veces ocurre en nuestras asambleas a nivel nacional o fuera de las fronteras, en que hay hermanos que creen que el vino o el jugo de la vid que está en la copa es la sangre del Señor. Así literalmente. Y vean que hay casos, hasta orando lo dicen los hermanos, dicen, Señor, te damos gracias porque estamos aquí rodeando esta mesa y vemos allí la copa, el líquido que contiene es tu sangre, Señor. No es así, hermano. Tómese la palabra figuradamente allí, es una figura. El contexto lo enseña más adelante, cuando el Señor vuelve a llamar, vino al jugo de la vid, pero es en el texto siguiente. Entonces, necesitamos nosotros tener las herramientas para poder analizar los versículos. Así hay otros más, pero lo vamos a dejar allí. También es necesario, hermanos, entonces tener conciencia o estar conscientes del contexto, pero también es necesario conocer el designio de cada carta o de cada texto. El designio, por ejemplo, gálatas y colosenses fueron escritos en medio de errores, en medio de problemas. Y si nosotros no sabemos quién es el que está recibiendo, vamos a caer en falta de aplicación o de escudriñar el texto. Por ejemplo, cuando escribe el apóstol Pablo a los gálatas, él allí rotundamente, él rechaza las prácticas que tenían los creyentes allí, porque sabe, el judaísmo, los judaizantes, por ejemplo, querían sembrar allí nuevamente y volver a los ritos, a las creencias de la ley, colocarlas en la iglesia apostólica allí. Entonces, por esta causa, ahí encontramos, Pablo les dice, ustedes comenzaron bien, comenzaron por el Espíritu, van a terminar por la carne. Una pregunta quiero hacerles, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo por las obras de la ley o la recibieron por la fe en Cristo? O bien sea que él está atacando rotundamente allí la enseñanza que se quería establecer y marcando, enseñando con toda autoridad de Dios que la salvación, la justificación se halla exclusivamente en la obra del Señor Jesucristo. Colosenses también, por ejemplo. Colosenses allí, la falsa filosofía, la disciplina de los filósofos, estaban queriendo sembrarla allí. Si usted nota allí el texto, dice, ustedes no se sometan a preceptos como tales, no gusten, no toques, no manejes. Qué raro, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido problema al pensar en esos textos, pero era la disciplina que se estaba hablando o enfrentando en esa circunstancia. Entonces, el apóstol Pablo rotundamente está enseñando. El designio puede ser una carta, puede ser un versículo también o un pasaje. Por ejemplo, cuando leemos, usted lee Lucas 18, 18, Mateo 19 y 16, nosotros hallamos al hombre, aquel príncipe, al joven rico. Este joven rico llegó al Señor y le dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿sabes los diez mandamientos? Ese hombre dijo, esto lo he guardado desde mi juventud. Pregunta, hermanos, ¿será que el Señor le quiso decir a este que la salvación era por las obras de la ley? No quiso decir esto. El Señor le dice, si esto lo has guardado de tu juventud, entonces, ¿sabes qué? Venda lo que tienes y darlo a los pobres, tendrás tesoro en los cielos. Ahora, otra pregunta, ¿será que el Señor le está enseñando a este que la salvación es por obras? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le muestra allí? El Señor, en primer lugar, se está, está refiriéndose y se está valiendo del designio del mensaje. Él sabe correctamente quién es esa persona. Entonces, valiéndose del designio, Él le enseña un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? El amor, para sacarlo de allí, para poder manifestarse y conducirle a su salvación mediante la fe. Pero vean, hermanos, lo que el Señor halló en este hombre fue un hombre idólatra, porque él estaba pegado a su riqueza y entonces se fue muy triste. Pero es importante observar los designios. Ahora, ahora sí, acompáñenme allí a fijar su mirada en el capítulo 24. Al observar el capítulo 24, donde estamos, en primer lugar, para poder pensar en los, en el texto mencionado, es necesario observar el capítulo. Y si es posible observar el evangelio, el evangelio según San Mateo. Alguien me dijo, hermano, ¿será que cuando yo puedo predicar puedo decir San? Dice, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, San, ¿de dónde trajeron esa palabra? Y yo le dije, hermano, ¿y cómo dice su Biblia? Y él dijo, el evangelio según San Mateo, pues diga así. Si así dice su Biblia, así dice el encabezamiento, pues diga así. Eso es lo bíblico. En primer lugar, tenemos que observar que San Mateo, el evangelio, presenta al Señor como el rey. Y usted lo puede observar en todo. Capítulo 1, capítulo 2, el nacimiento del rey, la presentación del rey, el programa del rey, la propaganda del rey, el plan del rey, la pasión del rey, capítulo 27, el poder del rey, capítulo 28, las profecías del rey, capítulo 24. Aquí es donde estamos ubicados. Estas son las profecías del rey, capítulo 24. En este capítulo 24, hermanos, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor. Unas preguntas, mejor dicho, porque eran tres preguntas. En primer lugar, el Señor les habla del templo, les habla de los edificios que eran tan hermosos, sin lugar a dudas, por ejemplo, el templo. Y el Señor les da, le dice, ellos dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, el estudioso de la Biblia, el predicador, va a tomar su tiempo y va a extraer, en primer lugar, las tres preguntas. En primer lugar, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número uno, pregunta número dos, luego, ¿cuándo serán o qué señal habrá de tu venida? Pregunta número tres, y del fin del siglo. Tres preguntas allí. Para observar la primera pregunta de estas cosas, o bien sea la destrucción del templo y de las cosas que estaban en la época, allá en Lucas 21, 20, ahí está la respuesta. Esta tiene que ver cuando el emperador romano, en el año 70, después del Señor, sitiaron a Jerusalén, y esta fue reducida a cenizas, y se cumplió, parcialmente, o mejor dicho, se cumplió la primera respuesta. Todo se vino abajo. Más sin embargo, hermanos, las otras dos, las otras dos preguntas, su respuesta está en el versículo 4 hasta el versículo 14. Pero oiga esto, atendamos. El versículo 4 al versículo 14, es decir, 11 versículos, tiene una doble interpretación. ¿Qué quiere decir esto? O en otras palabras, tiene dos ideas. Una idea es que todos esos acontecimientos, la señal política, la señal religiosa, la señal biológica, todas las cosas, por ejemplo, hambres, terremotos, guerras, conflictos internacionales, todo lo que se ve, todo lo que menciona el versículo 4 hasta el versículo 14, mejor dicho, hasta el versículo 13 sería, esos versículos, en su primera, en su primera interpretación, tiene que ver con los eventos de la época, de la época, es decir, la época del Señor y todos los tiempos. Para eso nosotros no ignoramos cuántas cosas se oyen a nuestro entorno. Este mundo que nos rodea, cada día tiene guerras, conflictos, hambres, pestilencias, y cuántas cosas. Entonces, el Señor, en la primera respuesta, incluida allí, él habla de las guerras, de los conflictos, en la época. La otra respuesta que hayamos aquí, la otra respuesta, tiene que ver, que en los días, oigamos esto, en los días, antes de la segunda venida del Señor, todos estos acontecimientos, se van a incrementar, o bien sea, va a ser más fuerte, va a ser más intenso, todo esto, lo que se observa aquí. Esta es la otra respuesta, más fuerte, con más ímpetu, con más fuerza en su totalidad. y, entonces, en ese periodo, en ese tiempo, para poder enfocarnos allí, un poquito, en ese periodo, por ejemplo, la primera respuesta, que está en el texto 4, son los acontecimientos, de la etapa, luego, observamos la tercera respuesta, que está, incrustada allí también, los acontecimientos, con mayor intensidad, en el periodo, de la tribulación, es decir, la semana 70, de la que habló, el profeta Daniel, en el capítulo 9, el texto 24, y 27, también. En ese periodo, de la gran tribulación, de lo que muestran, los versículos, el texto dice, el texto 13, leámoslo, si es posible, el texto 12, y por haberse multiplicado, la maldad, el amor de los muchos, se enfriará, más el que perseverare, hasta el fin, este, será salvo, el texto 14, y será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio, a todas las naciones, y entonces, vendrá, el fin. Hermanos, lo que ocurre aquí, es que en esa etapa, de, del tiempo, de la tribulación, después del arrebatamiento, de la iglesia, se va, a intensificar, las guerras, los conflictos, lo que ya mencioné, pero en ese periodo, hermanos, en ese tiempo, también será un tiempo, de predicación, del evangelio, únicamente, que el texto dice, la predicación, del evangelio, del reino, este evangelio, se ha predicado, o mejor dicho, se predicará, en dos partes, ahora, una parte, la predicó, en el principio, este evangelio, la predicó, Juan el Bautista, predicó, el señor Jesús, lo predicaron, los 70, si nosotros, observamos allí, pero, cuando el señor, fue rechazado, por el pueblo de Israel, él llegó, a la cruz del calvario, entonces, el evangelio, del reino, quedó, en un paréntesis, o en un suspenso, y el señor, dando su vida, por nosotros, derramando su sangre, entonces, se predica, el evangelio, de la gracia, yo creo que, aquí nosotros, ya estamos conscientes, porque, en el estudio anterior, observamos, del contenido, del evangelio, el querigma, del evangelio, ello encierra, por ejemplo, el evangelio, de Dios, el evangelio, de Cristo, el evangelio, de la gracia, el evangelio, de la paz, el evangelio, de nuestra salvación, el evangelio, de la incircuncisión, y hay otro tema, hermoso, que me agrada, que es, mi evangelio, entonces, luego, del suspenso, de la predicación, del evangelio, del reino, viene, esta predicación, del evangelio, de la gracia, pero, a partir, del arrebatamiento, de la iglesia, del señor, entonces, nuevamente, el señor, le dará, continuidad, a la predicación, del evangelio, del reino, entonces, dice el texto, y será, predicado, este evangelio, del reino, quienes, lo predicarán, lo predicarán, los 144 mil, sellados, capítulo 7, de apocalipsis, 12 mil, de cada tribu, ellos, entonces, van a llevar, el mensaje, del evangelio, del reino, cuáles son, los fines, del evangelio, del reino, los fines, del evangelio, del reino, es, que el señor, cumpla, su promesa, de venir, ir a reinar, en el pueblo, de Israel, el milenio, ha escuchado usted, Israel va a ser, por cabecera, todas las naciones, y la predicación, del evangelio, del reino, es preparar, a la gente, para el periodo, milenial, pero, observemos, el texto dice, que por haberse, multiplicado, la maldad, el amor, de muchos, se enfriará, imaginariamente, verdad, imaginariamente, nosotros aquí, pensemos, en ese periodo, de la predicación, del evangelio, del reino, que va a pasar, lo que va a suceder, que el amor, el amor, dice que se va, a enfriar, cuál amor, sería allí, ese no es, el verdadero amor, hermanos, este es, el amor, desprendido, el amor, separado, de los propósitos, de Dios, es el amor, falso, porque el verdadero amor, el verdadero amor, del Señor, en verdad, este se asienta, donde hay, una fe, genuina, entonces, el hombre, la mujer, conversa, o creyente, va a soportar, en medio, de la tribulación, en medio, de las aflicciones, y de las penas, su amor, se va, a incrementar, va a permanecer, fiel al Señor, no así, el mundo, el mundo inconverso, la sociedad, en general, aquellos, que son falsos, aquellos, que simplemente, porque, les simpatiza, el mensaje, están allí, ese amor, va a ser, un amor intelectual, fácilmente, lo abandonarán, pero, el verdadero, creyente, de ese, entonces, el verdadero, creyente, va, a soportar, va a soportar, por, la fortaleza, que el Señor, da, va a preferir, morir, por Cristo, que vivir, para el anticristo, va a enfrentar, va a enfrentar, las circunstancias, en ese periodo, y entonces, el texto, el texto que leemos, dice, más el que persevere, persevere, hasta el fin, este será, salvo, salvo, de qué, de las circunstancias, en las cuales, va a estar, va a estar, atravesando, va a permanecer, va a soportar, hermanos, la perseverancia, aquí, la perseverancia, aquí, no es, para ganar, su salvación, la perseverancia, aquí, es, evidencia, de la salvación, es evidencia, de que ellos, son salvos, por ello mismo, ellos, van a soportar, entonces, es necesario, que nosotros, al observar, estos textos, mal interpretados, revisemos, todo el pasaje, ubiquemos, allí, el texto, en su debido lugar, el problema, hermanos, hagamos aquí, un paréntesis, verdad, el problema, aquí, es que, muchas veces, nosotros, no, estamos, preparados, o no, nos preparamos, para poder, observar, el texto, poder, analizarlo, no, las herramientas, para poder, estudiar, a veces, no, tenemos tiempo, a veces, no, nos alcanza, el tiempo, de orar, de observar, las escrituras, hermanos, estamos, en un tiempo, en que, tenemos, que aprender, muchas cosas, y tenemos, que prepararnos, porque, las circunstancias, dudosas, están allí, están allí, a veces, es verdad, estas, no se han reflejado, pero, más si alguien, tiene, tiene sus dudas, entonces, como predicadores, y que bueno, verdad, cuando hay predicadores, jóvenes, tienen esa visión, ese propósito, para poder servirle, al Señor, pero, predicar, no, simplemente, es, abrir la Biblia, y hablar el mensaje, tenemos, que estar, preparados, tenemos, tenemos que tener, las herramientas, necesarias, poder ver, por ejemplo, el contexto, poder ver, el pasaje, en general, poder ver, el hilo, del mensaje, cada texto, hermano, la Biblia, está completa, llenísima, de grandes temas, pero, que tiene, un hilo, que es, que acuerda, con el mismo mensaje, pero, por el hecho, de que las escrituras, en el original, no estaban ordenados, en capítulos, o versículos, a veces, la conclusión, del tema, quedó abandonado, en el capítulo anterior, ahora, porque, es que, es entrecortado, el tema, o el pensamiento, es entrecortado, como un paréntesis, porque, se dio la ocasión, por decirle algo, si usted estudia, Apocalipsis, Apocalipsis, tiene siete, series, de siete, siete iglesias, siete sellos, siete trompetas, siete copas, siete personajes, siete hayes, siete cosas nuevas, pero, dentro de las siete cosas, o siete series, tiene cinco paréntesis, entonces, los paréntesis, cortan, el hilo del mensaje, de la misma manera, cada pasaje, de las sagradas escrituras, es verdad, está en armonía, con un mismo mensaje, pero, a veces, el hilo, queda en un paréntesis, y esta, vuelve a relucir, más adelante, ahí, nosotros tenemos que tener, un especial, cuidado, y es bueno observar esto, hermanos, como algo de observación, por ejemplo, porque, a Dios gracias, estamos en este hermoso ministerio, yo no sé si a usted, le satisface, si usted se siente, como ya escuchábamos, tan agradecido, con el Señor, por su ministerio, él nos dio la salvación, la herencia, de lo que habla, el apóstol Pedro, pero, nos ha dado, este hermoso ministerio, entonces, tenemos que crecer, tenemos que prepararnos, para poder trabajar, y para ello, necesitamos tener, las herramientas, necesarias, un agricultor, si no tiene, su machete, no puede trabajar, aunque sea, muy inteligente, por ello, es que habían, varios trabajadores, y uno de ellos, se molestaba, bastante, que su compañero, a cada momento, se sentaba, para afilar, su machete, y no le parecía, verdad, dijo, este pierde mucho tiempo, a cada rato, está afilando, pero el patrón, el dueño, se sentía, tan satisfecho, porque ese, que afilaba, su machete, continuamente, trabajaba, correctamente, bien, si se trata, de, de podar, verdad, hermanos, los de la zona cálida, verdad, esos peinados, como se trabajan, se trabajan, con especialidad, eso es a raíz, de que su herramienta, está bien despalmada, más el, quien no despalma, su herramienta, no va a cortar, a puro golpe, va a cortar, la maleza, y a cuánto, nos pasa así, a nosotros, a veces, no estamos preparados, y hermanos, en verdad, en la vida cristiana, nosotros los predicadores, hermanos, no estamos jugando a culto, en nuestras asambleas, como dicen, a ver qué sale, a ver dónde voy a predicar, cuando, mis jóvenes, eran niños, quizás usted ha tenido esa experiencia, jugaban de culto, el varoncito, se paraba en una piedra, o se subía en un arbolito, y comenzaba, a jugar de culto, y él predicaba, y predicaba, lo que se le venía, el asunto, era llenar el espacio, pero ese es un juego, nosotros, hermanos, no jugamos a culto, nosotros estamos, en la realidad, tenemos que estar, preparados, tener el tiempo, necesario, para poder, prepararnos, para poder, orar al Señor, ya lo, ya lo hemos, ya lo he mencionado, en algunas ocasiones, el predicador, debe de estar, familiarizado, con la lectura, de las sagradas escrituras, debemos de orar, más, y predicar menos, si usted va a predicar, 30 minutos, en la asamblea, debemos de orar, por lo menos, 35 minutos, mensaje, sin oración, no tiene resultado, hermanos, en verdad, hacemos como si jugamos a culto, a ver qué se nos viene, y cómo hacemos, entonces, necesitamos, estar preparados, conocer, la palabra de Dios, un hermano que, que tiene a su cargo, lo conozco, una programación, en medio de comunicación, de lectura bíblica, le preguntaron, cuánto tiempo tiene usted, de ser creyente, él dijo, 50 años, cuántas veces, ya leyó la Biblia, le dijeron, mire, dijo, para qué, voy a entrar, en una respuesta, grande, verdad, tengo 50 años, la he leído, una vez por año, ya la leí, 50 veces, qué respuesta, y cuál es su propósito, su proyecto, él dijo, mi proyecto es, querer grabar, la Biblia, con mi propia voz, para que cuando yo no esté, yo siga hablando, la palabra, cuáles son nuestros proyectos, hermanos, o solamente estar aquí, ya estamos aquí, ya no hallamos las horas de, de que, como dicen algunos hermanos, él ya se jubiló, y se enverdad, culminó, hermanos, tenemos que ser futuristas, tener visión, servirle al Señor, leer la bendita palabra del Señor, cuántas veces, ya la leímos nosotros, muy poco, verdad, apenas decimos, una, dos, tres veces, pero es necesario leerla, porque a raíz de esto, nos encontramos con estos textos bíblicos, mal interpretados, a raíz de esto, y hemos caído en serios problemas, en ciertos conflictos, se pierde la salvación, sí o no, y el bautismo, el bautismo es para salvación, hasta a veces el tema de la reconciliación, entramos allí en esos conflictos, hermanos, ya no es tiempo de esto, el escritor a los hebreos dice, debiendo ser ya maestros, no tenemos necesidad, de estar observando aquellos versículos, que fueron los primeros pasos, para venir a nuestra salvación, en la cual debemos de ocuparnos, con temor y temblor, la estructura de los versículos que restan, para ir culminando este pensamiento, por ejemplo, el versículo 15, se habla de la abominación desoladora, esa será un cumplimiento, de lo que sucedió, allá en el libro del profeta Daniel, en aquellos tiempos, antes del señor, cuando Epífanes, sacrificó una puerca, en el lugar santísimo, eso solamente fue un tipo, en el periodo de la tribulación, se volverá a repetir, esta gran abominación, en el versículo 16, al versículo 20, se ve la advertencia, a las personas, que estén viviendo, en ese tiempo, del versículo 20, hasta el versículo 26, nosotros hallamos, advertencia reiterada, nuevamente, y un periodo, de gran tribulación, hermanos, en verdad nosotros, en este tiempo, deberíamos de estar tan felices, de que tenemos, una libertad, bastante hermosa, de parte de nuestras autoridades, para poder, ocuparnos, en la obra del señor, en ese tiempo no así, en ese tiempo no así, por ello, cuando hallamos la advertencia, dice, el que esté en la azotea, el que esté en el campo, hay de las mujeres, yo pongo a pensar, en el caso de las mujeres, y nosotros, la iglesia del señor, debemos de orar, por el pueblo de Israel, para que en esos acontecimientos, como el señor dice, oren, para que ese tiempo, sea un tiempo favorable, para ustedes, que no sea en invierno, que no sea en día de reposo, porque si va a ser en día de reposo, ustedes van a caer en algunos, en algunos desórdenes, o en algo por allí, por ser transgresores, de lo que se tenía que hacer, en ese día de reposo, hay de aquellas mujeres, cuando las damas, están en etapa de gestación, o están criando a sus hijitos, como les cuesta, pero como va a ser, para ese periodo, cuando ellos tendrán, que escapar, batallando quizás, con sus hijos, batallando quizás, con un embarazo, entonces el señor dice, oren ustedes por ello, para que no les vaya a suceder, como, o no les vaya a pasar, en ese tiempo, del versículo 27, al versículo 29, encontramos la destrucción, repentina, del poder mundial, luego del versículo 29, al versículo 31, encontramos, la gloriosa manifestación, del señor, en gloria, esta será, vemos, como mencioné, como estas son profecías, del rey, su relación es con Israel, entonces, es la segunda venida, del señor, cuando todo ojo, le verá, en ese tiempo, también, va a ser, la unión, la reunión, de todos los judíos, aquí se puede observar, si nosotros creemos así, un arrebatamiento, un arrebatamiento, horizontal, hay un arrebatamiento, vertical, es el arrebatamiento, de la iglesia, al amado, hacia arriba, pero aquí, también, observamos, un arrebatamiento, horizontal, cuando el señor, enviará, a sus ángeles, a los cuatro ángulos, de la tierra, para poder tomar, a quienes, a los judíos, y reunirlos allí, eso será, en la segunda, venida, del señor, también, hallamos, que en el versículo, el versículo 32, hallamos, la señal, de la higuera, más adelante, en el versículo, 31, en adelante, hasta el versículo 51, nosotros, encontramos, advertencia, para, todas las etapas, en las cuales, se pueden dar, estos, acontecimientos, entonces, no olvidemos, hermanos, que al entrar, a las sagradas escrituras, comenzamos, a poner nuestros pies, en tierra santa, en lugares delicados, lugares peligrosos, entonces, mucho ojo, mucho cuidado, porque, lo que nosotros, hablamos, o enseñamos, esa palabra, queda, yo recuerdo, hermanos, una de las primeras, juntas de ancianos, a las cuales, yo asistí, yo escuché, del hermano Roberto, él dijo, él dijo, el predicador, tiene que ser, como el joyero, tiene que profundizarse, hasta las profundidades, de la mar, tiene que buscar perlas, seguidamente, las trae, tiene que analizarlas, a veces, dice, esa perla, no era original, tuvo que votarla, fue en vano su tiempo, pero tuvo que profundizarse, la Biblia, es como un gran mar, algunos, las pasan volando, otros, en avión, otros, por encima, y bendito sea el Señor, por aquellos, que se profundizan, y que van a atraer, aquellas perlas preciosas, y por ello, yo digo, que bueno, verdad, por las enseñanzas, el estudio, eso queda plasmado, en nuestra mente, pero, esto no es todo, esto no es todo, de aquí en adelante, evitemos, esos malos versículos, o, mejor dicho, esas malas interpretaciones, de los, hermosos versículos, que nosotros, por falta, de conocer, las herramientas, las, las cambiamos, hermanos, vamos a tenernos aquí, y vamos a dar paso, a otro hermoso estudio, y deseo, que esta, esta parte, de este hermoso estudio, sea de mucha bendición, para nuestras vidas. Amén. Amén.